Moda Fiesta Más de mil selfies Wow Fashion Glamour Más de mil flashes ¡Quiero brillar! Fama, sueño Luz y vida Amigas para siempre Glitter, glitter, model Glitter, glitter, model Fama, sueño Luz y vida Amigas para siempre Glitter, glitter, model Glitter, glitter, model Wow Glitter, glitter, model Wow Glitter, model Menos regaños, más sonrisas ¿Soy yo? Este parque está muy aburrido ¿Y si intentamos sin manos? ¿Y sin las manos? El hombre que inventó este juego no estaba tan inspirado. Es tan aburrido. No es culpa del juego, Clara. Estamos creciendo. Chicas, me quedé atorada. ¿Alguien podría ayudarme, por favor? Aquí estoy. Empuaje, yo la empujo y tú la alas. Estoy alado. Estoy empujando. Vamos, Clara. He confirmado mi teoría. Estos parques sirven solo para los que miden menos de metro y medio. No exageres, Valentina. La rueda aún es genial. Mi juego favorito. Ex favorito. Es en serio. Enfrentemos los hechos. Es tiempo de decir adiós a este parque. Adiós, infancia. ¿Adiós, infancia? No, no digas eso. No estoy preparada para eso. Este parque es nuestro y siempre lo será. De acuerdo, es nuestro. Pero debemos transformarlo en el mejor lugar de todos los mejores lugares del mundo. Está quedando muy lindo. Cuadro de los deseos. Vamos a poder leer, jugar, escuchar música o no hacer nada. ¡Fabuloso! Hermoso. Es genial. Pero ¿pueden decirme de dónde vamos a conseguir el dinero para comprar todo esto? ¡Ah! ¡Hola! Valentina está hablando. ¡Tengo una idea! ¡Tengo cinco monedas! ¿Será suficiente? Yo diría que el doble de eso por cuarenta y nueve. Es muy poco. ¿Dinego? ¿Quién necesita dinero con toda esa alegancia? ¡Alto! ¡Quédense ahí! Tengo otra idea. Lo tengo, chicas. Hagamos un desfile e invitemos a muchas personas y cobraremos dinero por la entrada para poder arreglar nuestro espacio fabuloso. Genio. ¡Me encanta! ¿Ya podemos descansar, Valentina? Sí, claro. Pero improvisa. Y así tomaré la foto para el cartel. ¡Increíble! ¡Súper desfile de moda! ¡Qué bien! ¡Quedamos muy juntas! ¡Ay, Clarita! Está sabroso. Muy dulce. Mamá, ¿me puedo llevar esto? ¿Y esto? ¿Y esto también? Explíquelo mejor. Son para cortar, para coser. ¿Los vas a cortar? ¿Coser? ¿Es esta una broma? No es broma, no. Es en serio. No vas a reconocer esa ropa después. ¿Después de qué? ¡El desfile más genial de todos los desfiles geniales del mundo, mamá! ¡Súper benéfico! Sí, será súper benéfico para nosotras. Con el dinero de las entradas, vamos a construir un nuevo espacio en el parque. ¡No es increíble, mamá! Es increíble. ¡Esto está increíble! ¡Qué delicia! ¿Qué es? Son los cupcakes que van a vender en el desfile. Más dinero, más cosas para su espacio fabuloso. ¡Vamos, prueben! Sensacional tiene que renovarte. Sí, lo entiendo, pero... Un rostro nuevo, lo que todos necesitamos. Lo sé, pero Camila es una modelo maravillosa. Ya no funciona. Siempre ha representado muy bien a Sensacional. No, no. Es la simpatía en persona. Siempre está de buen humor. Tiene dos días para buscar un rostro nuevo. ¿Dos días? Pero, pero... No hay ningún pero. Bien, tranquilo. En menos de 48 horas, Glitter Model te mostrará un nuevo rostro. Muy bien. Adiós, adiós. No puedo creer que haya perdido la campaña. ¡Espera, Camil! Esta campaña era mía, Jonathan. Soy el rostro de Sensacional. Esto no es justo. Estas cosas pasan, Camil. Una modelo de verdad sabe escuchar un no con una sonrisa en el rostro. Mira, eres hermosa, profesional. Encontrarás otro trabajo. ¡Oh! Y ya está cerca la respuesta de la portada. ¿Recuerdas? No entiendo por qué Sensacional no me quiere más. Solo están buscando un rostro nuevo. Una chica desconocida. Alguien que irradia alegría. De muy buen humor. De esas que todos quieren tener como amiga. Que siempre está proponiendo algo nuevo. Una chica espontánea, radiante, que lo toma todo en serio, llena de vida. Una chica no complicada. Camil. Eres muy buena. Muy roja. Más glamour. Solo 47 horas para encontrar un nuevo rostro para Sensacional. Clara. 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 Los dioses de los cazadores de talentos nunca me abandonan. La encontré. Cazador de talentos. ¿Hola? ¿Usted es un cazador de talentos? Sí, tú tienes un talento nato. Mi intuición no falla. Encontré la nueva chica Sensacional. Me encanta la ropa de Sensacional. ¿Quiere que Clara trabaje para esa marca? ¿Es una invitación? Seguro que sí. Estoy viendo una futura Top Model. Campañas son páginas dobles, vallas publicitarias, desfiles en todo el mundo. ¿Nunca pensaste en ser modelo? ¿Por qué? ¿Ustedes de alguna agencia? Oh, lo siento. No me presenté. Soy Jonathan, cazatalentos y coordinador de Glitter Model. ¿Escuchaste, Clara? Glitter Model, la agencia más grande de la ciudad. ¡Despierta! ¡Haz algo! ¿Modelo profesional? ¿Yo? ¿La jirafa desgarbada de la escuela? Esta es la broma más divertida de todas las bromas más divertidas del mundo. Le voy a decir algo. Señor, no tengo ninguna habilidad. Pero Clara, él sabe de lo que habla. Claro que sí. Reconozco un talento desde lejos. ¿Qué piensas? Creo que no. Gracias. Lo siento, pero tenemos que irnos. ¡Crecieron! ¡No! 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 ¡Tarán! ¡Ay! ¿Por qué me pasa esto? Camila, modelo de Sensacional. ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sí! 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 ¡Es tan lindo! ¡Ahora todo el mundo va a saber de nuestro desfile! ¡Súper desfile de moda! ¡Qué bien! ¡Uf! ¡Menos de 24 horas para nuestro desfile! ¡Ah! ¡Ah! Invitaciones enviadas, carteles pegados. Ahora solo nos falta organizar el resto. ¿Qué nos falta? ¡Ah! ¡Nos falta todo! Solo tenemos la ropa, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, Valen! ¡Espérenme a mí también, chicas! ¡Ah! 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 Pero ¿dónde está? No lo encuentro. ¡Hola! ¡Hola! Todo está bien. ¡Ya llegué! ¡Un minuto, André! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Salvé uno! ¡El de banana! Ya me di cuenta. ¡Esta! ¡No! ¡Para! ¿Esta de aquí? ¿Esta? No, dije que no. Ay, no sabes nada de música para desfiles, Valentina. ¡Claro que sí! ¡Habla la DJ! Chicas, el tiempo está pasando. Concentrémonos. Es culpa de ella. Siempre mandona. Yo no mando. Yo comando. Es diferente, Giovanna. Ya, chicas. Vamos a hacer una cosa. Cada una asume una parte. Comandante, Valentina, ¿cuál es el próximo parte? Todavía falta la música y tenemos que pensar en el cabello y el maquillaje. Me encargaré del maquillaje. Yo elegiré las canciones. Me encargaré del cabello. El rosa es tendencia. ¿Qué opinas, Valentina? Es el look perfecto. Me encantó. No me gustó. ¿No te gustó ninguna de las chicas que te envié? ¿Ninguna? No, Jonathan. Lo sé. Ya ves que es sensacional. Necesita un rostro nuevo. ¡Llegué! Las chicas que me envió son comunes. Necesitamos una chica que realmente cambie nuestra imagen. Alguien con un toque especial, ¿entiende? ¿Y la chica del sur? No, ya se lo había hecho. Es demasiado flaca. Por cierto, no sé por qué insiste en eso. Te enviaré una más. Y te va a gustar. Es su última oportunidad. Adiós. Parece que es difícil encontrar una chica sensacional mejor que yo. ¿Quién necesita sensacional cuando vas a estar en la próxima portada de It Girl? ¿Es en serio? Súper. ¡Olé! Los cupcakes están estupendos. ¡Hermosa! Ahora más seria. ¡Eso! ¡Maravillosa! ¡Sí! Eso es. Bien. ¡Camila es nuestra diosa. Una supermodelo. Eso, muy bien. Adoramos a Clara. ¡Sí! ¿Te falta mucho, Ceciño? Por Dios, ya deja de presionar, amigo. Lo siento, pero debo volver a la agencia. Muy bien, entonces vete. ¿Eh? Sí, vete. Yo me quedaré aquí. ¿Hola? ¿Hola? Eh, ¿todo está bien? Todo bien. Haremos una pausa para retocar el maquillaje. ¡Amor! Tengo que salir un momento. ¿Prometes que seguirás espectacular? ¿Siempre? ¿Qué bicho le picó? Bueno, parece que encontró el nuevo rostro. ¡Ella es increíble! ¡Es lo que dije! ¡Clara es perfecta! ¡Un rostro nuevo, fresco! ¿Y el contrato? ¿Que firme el contrato? ¿Ya? ¡Por supuesto! ¡Dame un día más! ¡Encárguese de eso! ¡Déjamelo a mí! ¡Está bien! ¡Adiós! Rápido, rápido, chicas. Saben que hay muchas personas afuera. ¿Para qué es esa canasta? Para guardar los libros. Lo hicimos muy bien. ¡Gloria de glitter! Marcia, el desfile ya va a comenzar. Solo un minuto, André. Descubrí una receta para los cupcakes express. ¿Cupcakes? ¿Qué te parece si mejor vendemos palomitas? Chicas, hay muchas personas. Hola. Gracias por venir. No me lo perdería por nada. Traje mi libro. Descubriendo la modelo que hay en ti. ¿En mí? ¿Estás seguro? ¿Quieres palomitas? Claro. Gracias. Parecen una delicia. Todo el dinero recaudado ayudará a la reforma del parque. Genial. ¡Qué gran idea! Mis palomitas de maíz se están vendiendo como agua. ¡Por Dios! Oh, disculpe la distracción. Es que estoy buscando a una chica hermosa. ¿Clara? Ya es hora. El desfile va a comenzar. ¡Oh, Dios! Estoy nerviosa. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Estoy linda? ¡Ay, cuántas personas! ¡Val! ¡Clara! ¡Despierta! ¡Despierta! Tenemos a mucha gente esperando. Mu-muchas personas, eh. ¡Oh! ¡Qué susto! ¡No puedo desfilar! ¡No soy modelo! ¿No sabes desfilar? ¡Qué tontería, Clara! Toda chica tiene su brillo. Solo tienes que seguir tu corazón. ¡Ja, ja, ja! ¡Encontré lo que estaba buscando! ¡Clara nació para esto! ¡Será una top model! ¿Mi niña Clara? ¿Es serio? ¿Es su hija? ¿En serio? Es nuestra hija. ¡Maravilloso! Tengo una propuesta para ella. Después quiero hablar con ustedes. ¡Qué tontería! ¿Quién tuvo la idea de hacer este desfile? ¡Si aceptas, Clara! ¡Ya tienes prácticamente el trabajo! ¡Ah! 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 ¡Modelo profesional! ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Ah! 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 Ya lo pensé! ¿Yo? ¿La jirafa desgarbada de la escuela una modelo de verdad? ¿Por qué no? Me encanta hacer todas esas caras y las poses. Me he divertido mucho estos días preparando este desfile. ¡Todo está perfecto! ¡Ah! 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 ¿Puedo contar contigo? ¡Ah! 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 Y aquí construiremos nuestro espacio con el dinero que recaudamos del desfile. Y fue una verdadera hazaña. ¡Qué gran iniciativa, Clara! Clara siempre fue muy responsable y además muy creativa. Dos cosas importantes para ser una exitosa modelo. ¿Me garantiza que tendrá tiempo para estudiar? ¿Y para jugar también? ¡Claro! ¡Pueden confiar en mí! En Glitter sabemos que hay un momento adecuado para todo. ¡Qué fastidio! ¡Me quedé atorada en este parque infantil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, Jonathan! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ah! ¡Ayúdame, Jonathan! ¡Sácame! ¡Ah! 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 Por una hora en adelante, muchas cosas van a cambiar. Para bien. ¡Eso es! Cada chica tiene su brillo! Y hoy, encontré el mío. ¡Suscríbete al canal! Glitter, Glitter Model, Glitter, Glitter Model ¡Papa, sueño, luz y vida! Amigas para siempre Glitter, Glitter Model, Glitter, Glitter Model ¡Guau! Glitter, Glitter Model, ¡Guau! Glitter Model